Si os calláis escucharás, ¿no? Tres, dos, uno... Ya viene el estero, deberí lo criminal como el helero Tú quieres estilo, chicos, y esto es loventero, no me entero de todo lo que me dices Si tu fiva tiene las cicatrices o las varices desde el suelo Si tú quieres, sube para el cielo, pero bajas Es lo que te jode, mariposas en tu raza Y así puedo tirar con la prosa, y tampoco es tan claro Porque siempre que los mato, y su cumbia me mata Escúchame, porque ahora sí que entra el flow de etiqueta Porque yo traigo las mejores improvisadas letras Mr. Satan es tu meta, puta, no se te ocurrió otro más fuerte En Dragon Ball Z, ¿lo entiendes, ah? Así se hace, chaval, tú quieres competir conmigo Pero yo te follo siempre, sabes que no pasas de rondas Coca-Cola tienes más químico en el cuerpo que una fábrica de Willy Wonka De Willy Wonka te trastornó Tú no respetas este tasatazco como el corto Lo entiendes, mi hermano, te gano Y lo peor de todo es que cuando naciste aún no había bor... No, no me vale para nada Y no llegáis a cuatro gramos Eh, loco que te jode, se falta el vocabulario Ya ni bailo, cuidado que ataco cual salinario Tú no te cogiste otro nombre por canalla Y la batalla acaba siempre como en el abecedario Eres el último, si quieres lo pillas Soy un músico, soy único, es lo que te jode Soy sicario, sin disparo desde lejos Tanto que te doy entre la ceja y ceja Y eso sin disparar de este radio Oh, espero que esto se te encaje Porque te la voy a meter entre esos engranajes Si fuese como tú, también bestia de camuflaje Pa' ocultar esa cara de personaje Lo entiendes siempre, lo hago así y lo hago perfecto ¿Quieres competir? Pero yo te follo siempre No puedes conmigo si te arrepiento Te puedo follar el culo chulo dando un 2% de mi talento Pues si das más, a lo mejor se aparecería menos Lo puedo hacer, mi hermano, yo sí que soy bueno Y lo mejor de todo, que lo hago de cine Mi compa te da con la cabeza y te deja como un inglés Junto un trío con tu hermana y tu madre, tío Lo siento, que mía, hey Y lo mejor, cabrón, que yo suelo hardcore En mi congelador, sí que hacer Joder, por cosas como está el panorama, está como está Siglo XXI y me sigue hablando de mi familiar ¿Qué más te da? Mi madre, mi hermana, chaval La batalla no es contra ellos, sino contra mí, tu rival Está muy bien lo que has dicho, mongolo Tu compañero se cae de un primer piso y hace una plaza de toros Has dicho duro del cabezón Así que yo te lo explico, hermano, las cosas como son ¡Tiempo! Un aplausito, ¿no? Uno, tres, dos, uno ¿Qué tal, Aristóteles?